Washington decidió sancionar el grupo paramilitar iraní, Fuerza de Resistencia Basi, en un intento por mantener al máximo la presión económica sobre el país persa. El Departamento de Tesoro estadounidense también sancionó una red de más de 20 negocios que financia al grupo paramilitar, componente de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. El Departamento estadounidense acusó a la milicia de enviar niños soldados a Siria en apoyo al gobierno del presidente Bashar al-Assad. El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mugin, urgió a la comunidad internacional a reconocer las consecuencias humanitarias de establecer conexiones empresariales con la Guardia Revolucionaria, asegurando que eso alimenta las ambiciones de Irán en Oriente Medio. En mayo, Washington se retiró el retiro del acuerdo nuclear de 2015 y volvió a imponer sanciones a Irán. Con su gesto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretendía obligar a Trump a firmar un mejor acuerdo según sus propias palabras.